No podemos dividir a los pueblos, no podemos dividir a las nacionalidades. Debemos estar juntos y manejar el equilibrio, la equidad, compañeros, porque el éxito está amando y sirviendo al pueblo, compañeros, hasta que duela y mientras más duela, amarles más, compañeros. Eso es Pachacuti, Luz Pachacuti 8. Un saludo fraterno a todos y felicito a los organizadores de este importante evento, como es el Fórum de Oslo. Mil gracias por invitarme. Bueno, yo soy una mujer política que estoy acostumbrada a hacer discursos de 45 hasta una hora, pero ahora, por respeto a ustedes, voy a sintetizar al máximo en tres puntos importantísimos, como es el origen. Soy una mujer amazónica, pertenezco a un movimiento quichua. No sabré el inglés, pero orgullosamente sí. Soy bilingüe y sé el quichua.